Hola, mi nombre es Sofía, soy una chica de 20 años, vivía en un mundo creado por mí misma, donde estaba lleno de tristeza, soledad y melancolía. Los invito a que pasen a conocer un poco más de mi historia. No sé qué hacer, en verdad no sé qué hacer. Aló, Sofía, ¿cómo estás? Aquí, tomando. ¿Y por qué estás tomando? Ya no sabés, mi papá siempre me dejan sola, aquí triste en esta casa. Ah, ya, qué mala onda. Si quieres yo llego a tu casa, siempre que no estés sola. ¿Es cosa tuya? No hay hacer, vos sabes, hay personas que se aprovechan. Dale, pues te espero. Esta es la oportunidad que he estado esperando para que sea mía, y esto me va a ayudar a que caiga. Y entonces, Chara, no crees bien. Ah, mira como tú miras. ¿Quieres un trajito? ¿Quieres un trajito? A ver, pues te voy a acompañar, porque si no, ya que soy mala onda. Y entonces, yo no sé por qué te ponen ese plan, si lo tienes todo. ¿Y? ¿Qué sirve todo? ¿Que el dinero te compra la felicidad? ¿El dinero te compra una familia? No, ¿verdad? ¿Y por qué ir más o menos con tus padres a decirles? ¿De qué? ¿Para qué? Siempre es lo mismo. Se van, caminan de viaje. Ellos caminan felices. ¿Y qué? ¿A mí me dejan aquí? ¿Estás enfermo vos? Ese es cocaína, ¿verdad? Mira, vamos a ver. Vamos a ver. Probable. Mira, el hecho de que ande bola no significa cómo voy a meter eso. No, pero esto te va a poner en otro nivel. Te vas a sentir mucho más alegre y vas a olvidar todos los problemas. Decimos estar aquí. Estoy amicurando. Sí, sí, ticco. Te vas a ir al micrófano. No, 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 no. No, 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 no. O no, no. No, 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 no. Si no, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué chico, chica! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¿Qué te pasó, Sofia? Mire la puerta abierta. Dime, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Ayúdame. ¿Qué pasó? Vamos. ¿Qué pasó? Te violaron. ¿Quién te violó? Vamos, vamos a la policía a denunciar. Vamos. Vamos, vamos, te acompaño. Vamos, te ayudo. Vamos a denunciarlo.